Bueno, es un placer recibir a Verónica Benzano, diseñadora y creadora de Tapabocas Solidarios. Como bien decía Terini, bienvenida. Bueno, muchas gracias Cairo y Noe, encantada de estar con ustedes. El tapabocas ha transformado ya, más allá del tema sanitario o de la prevención, para muchas personas decíamos una especie de accesorio también, ¿verdad? Están los tapabocas personalizados, están tapabocas que combinan con la ropa que tenés. Los coquetos de para bienes. Es todo un tema. Sí, si ustedes me permiten me voy a sacar el tapabocas, porque igual estamos a una distancia prudencial, así que podemos hablar tranquilos. Me enganchó. Sí, hoy en día, como tú decías, es un artículo ya está de moda, como un accesorio más, la gente busca combinarlo y todo, ¿no? Para mí lo más importante, de cualquier manera, es la comodidad de las personas que puedan estar, o sea, por ejemplo, tú tenés que trabajar ocho horas o más, o estar con el tapabocas puesto. Entonces, bueno, tratamos de elegir justamente las telas, más allá del diseño, que sean con un diseño agradable y lindo, tratamos de elegir telas de composición de fibras naturales, que es lo más cómodo y más liviano, digamos, para que la respirabilidad sea mejor y realmente se pueda tolerar. Si no, después ves cómo es esa gente que anda con el tapabocas por abajo de la nariz o eso, porque realmente le queda incómodo. Nosotros hace varios meses estamos trabajando todo el día de tapabocas y realmente estamos cómodas. Sí, también el hecho de elegir la tela debe tener que ver también con el tema del pasaje del aire, ¿verdad? Del oxígeno. Exactamente. Porque, bueno, yo el que tengo es tremendo porque es de neopreno, entonces, por eso sueno como, viste, que sonaba como dar reggae, es tremendo. No te preocupes porque yo te voy a dejar alguno y después me contás a ver. Y son, pero mirá, marca registrada. Yo tengo uno de Vero hasta ahora. Bueno. Le supe conocerla en su taller, lo comentaba en la presentación de la nota. Vero, ¿a vos se te ocurre hacer tapabocas cuando nuestro país no era obligatorio desatar un montón de críticas tu acción solidaria? Más allá de que mil uruguayos dijeron sí, pero es bueno ir a ese momento donde vos decidís hacer tapabocas y regalarlos. ¿Por qué? Bueno, mirá, te cuento un poquito. Esa semana del 13 de marzo, que bueno, fue cuando apareció el primer caso acá en Uruguay, con mi colaboradora Natalia, estábamos en el taller y, bueno, decíamos, bueno, nos parecía que el tapabocas era como un implemento importante. Yo además tengo algunos estudios a nivel de, bueno, estudié química farmacéutica, entonces tengo algún conocimiento. Y bueno, me puse a leer y a investigar y, bueno, ya que el virus se vehiculizaba en la saliva, bueno, los fluidos nasales o eso, me pareció como imprescindible que todos nos cubriéramos la cara, o sea, la boca y la nariz, aunque fuera con un pedazo de tela, ¿no? En aquel momento yo empecé a investigar y, bueno, usamos tela y había leído en un paper que lo que se usaba era las bolsas de aspiradora, que eso era bien impermeable para hacerlos. Entonces, bueno, no era más, al final me di cuenta que era el TNT de alto gramaje, las bolsas de aspiradora estaban hechas con eso, que realmente lo ponías así y el agua no pasa, o sea, hicimos varias pruebas y, bueno, hicimos de TNT al principio y tela por fuera, que fue como el que te dimos a ti, pero eso ya como que para mí es obsoleto ya, ¿no? O sea, por un tema de comodidad y de mejorar la respirabilidad, los estamos haciendo forrados de algodón ya hace meses y, bueno, la idea de regalarlos, nada, yo no quise, lo que no quise fue hacer una movida comercial, ¿no? Porque siempre la gente te va a asociar, ah, vos lo que querés en realidad es vender o lo que sea y, bueno, no iba por ese lado, sino por el hecho de concientizar a la gente de la importancia de que se cubriera. Entonces, dijimos, bueno, puse mis redes, que los iba a regalar, empezamos con Natalia a hacerlos, el primero me lo hizo mi mamá con una máquina familiar, así, porque vimos un tutorial en una red social. Que luego compartiste vos en tus redes para que la gente también lo pudiera hacer. Claro, después yo expliqué cómo se hacía. Claro, para mí lo importante era que todas las personas pudieran acceder a un tapabocas, o sea, tener un tapabocas ya sea haciéndolo en su casa o lo que fuera, pero que todos los uruguayos pudiéramos disponer de un tapabocas porque me parecía que era como la forma más elemental de prevenir el contagio acá de coronavirus. Verónica, está visto que el tapabocas, bueno, se va a quedar con nosotros, perdón, un tiempo más, está bien, entonces va a pasar a ser, como veníamos hablando del principio, un accesorio. Y de esto te lo pregunto como diseñadora. Ahora, uno ve que el tapabocas se vende al boleo, es decir, no importa el tamaño de tu cabeza, el tamaño de tu cara, a veces te compraste un tapabocas que te quedó muy grande o te compraste un tapabocas que te quedó muy chico, viste, que te achata la nariz y te ponen las orejas como dumbo. Sí, 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 como distinto. Se está tratando de organizar un poco más esto para que, bueno, digan, bueno, los tapabocas se van a vender por talle para que el tapabocas sea no solamente efectivo, sino también cómodo para quien lo va a adquirir. Claro. Sí, yo pienso que la mayoría de la gente que está haciendo tapabocas, que por suerte hoy en día es mucha y eso como que amplía el espectro, ¿no?, de que todas podamos usar. Tiene en cuenta el tema de los talles. Nosotros, por ejemplo, tenemos diferenciado que casi desde el principio, te diré, hicimos un tamaño un poquito más grande como para hombre y otro un poco más chico para mujer y, bueno, dentro del de mujer también a veces varían un poco porque todas las caras son distintas. Y, bueno, permitimos también que la gente lo pruebe sobre su propio tapabocas, ya que luego lo tiene que lavar, obviamente, al llegar a su casa, lo primero que tiene que hacer es lavarlo antes de usarlo. Pero lo puede probar para ver el tema de la comodidad, ¿no? También he estado investigando el tema de elásticos, bueno, hace unos meses fue un lío porque acá se agotó todo, desde todos los insumos y, bueno, fue caótico, pero por suerte ahora ya estamos consiguiendo buen material, elásticos bien cómodos también, que no ajusten, que no te queden las orejas tiroñando. Y, bueno, creo que más o menos la mayoría de la gente está teniendo en cuenta eso. ¿Cuántos tapabocas confeccionaste desde aquel marzo, desde marzo a la fecha? Fueron miles. ¿Te perdiste la cuenta? O sea, claro, después de que, bueno, después de que vos me entrevistaste allá en el local, obviamente tuvo una repercusión impresionante y yo de pasar a ser así para mis conocidos o gente que me pedía, bueno, empezó a escribir gente de todo el país, a llamarme por teléfono, se paraban en la puerta del local a cualquier hora y la gente estaba desesperada por conseguir un tapabocas y, bueno, y después fueron miles y miles. O sea, yo pienso que debemos haber hecho, no te puedo decir, pero arriba de 200 mil seguro. ¡Guau! Es un montón. O sea, en un momento nucleamos 35 talleres de más de... Claro, yo de un momento para otro de hacer, por ejemplo, 100 por día para entregar y regalar, empecé a tener pedidos de 14, 15 mil tapabocas por semana. Entonces, nosotras éramos dos y, bueno, ahí salí a contactar a mis talleres que trabajo con la ropa y a otros talleres nuevos y a la señora en su casa que quería coser y quería tener un ingreso. Y, bueno, movimos más de 50 personas durante esos meses y, bueno, la verdad que estuvo bueno. En un momento le pusiste mucho trabajo. Le pusiste un costo solidario de 50 pesos debido a la alta demanda para poder costear, porque estamos hablando de 200 mil, todo bien con la solidaridad, pero hay un momento que el bolsillo no te da. No, iba a comprar tela y volvía con rollos, o sea, con 500 metros de tela. O sea, ¿cómo bancás eso? Y, bueno, se le puso 50 pesos que al principio como que era el costo de dos. Después, claro, a lo que ingresó más gente a trabajar, o sea, solo 25 iba directamente para la persona que lo confeccionaba, 25 pesos. Entonces, bueno, hubo que poner un costo de 50. Igual se siguió donando a instituciones. Hemos donado a ollas populares, a muchas instituciones. En un momento nuestras donaciones ya tuvieron que ser en efectivo. En algún momento hubo gente que también donó plata como para que se donara en tapabocas. Y, bueno, se donaron tapabocas, pero también tuvimos que hacer varias colaboraciones en efectivo porque no dábamos abasto. O sea, tenía la gente como desesperada. Fueron momentos de bastante estrés. Estaba pensando en mi viejo, que mi viejo es un tipo muy coqueto, siempre se vistió muy bien cuando trabajaba de traje y corbata. Y combinaríamos un tapabocas con la corbata, por ejemplo, y con el... Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, es un ejercicio más. Capaz que los fabricantes de corbata tendrían que liberar un poco las telas. También, sí. ¿Vos sabés que yo he comprado algunas telas tipo corbatita? Me dicen, ah, y este es como corbata. Y, bueno, porque a veces los hombres también quieren un poco de diseño y no ir solamente a lo liso, viste, que es como que se los encasilla más. Y, de pronto, para las mujeres tenemos un montón de estampados. Y, bueno, está. Yo estoy viendo que los tapabocas que tú confeccionás son delicados, pero te pregunto por qué estás metida en esto. Se ha transformado también en un accesorio de expresión el tapabocas, que quiero decir, viste que hay gente que los usa con dientes o con frases. Ah, eso es divertido. Digo, una forma de expresar algo también, ¿no? Claro. Y sí, sí, sí. Yo creo que cada uno como le quede cómodo. O sea, a mí me gusta que pase lo más desapercibido posible. Bueno, si puedo combinarlo con la indumentaria, obviamente me gusta y lo combino. Pero, bueno, lo que más me importa es que sean, o sea, que realmente protejan, que queden cómodos, porque es la forma que la persona realmente lo va a usar y que protejan. Y sé que hay gente que los pinta, incluso me han comprado lisos para pintarlos, hacerles cosas súper divertidas. Y, bueno, está bueno también ponerle onda, incluso para los niños, que hoy en día también creo que los mayores de seis ya tienen que usar. Igual llevan desde chiquitos, desde dos años más o menos ya les llevan, pero tratamos de conseguir diseños divertidos para que ellos... Y la verdad que tienen como una... Esos tienen la capacidad de adaptarse a todo, brutal. Entonces ya vienen, se los ponen y se van súper contentos. Y, bueno, está bueno. ¿Cómo está la producción de tapabocas hoy? Hablábamos de que sos una diseñadora, que está en la confección de indumentarias de hace muchísimos años, pero que ahora tuviste que combinar un poco con este... ampliar un poco el rubro. Y, bueno, estamos trabajando también para gente, o sea, estamos trabajando para personas que van al local a comprarlo y también mucho para empresas. Nos encargan muchas empresas con logo, ¿viste? Y, bueno, porque, claro, ya la gente lo usa como un tema hasta de marketing. O sea, tú tenés tu empresa, bueno, te gusta que tus empleados estén con el tapabocas, con el logo. Y, bueno, ya es una forma de hacerse propaganda. Y, bueno, trabajamos todos estos meses, hicimos para muchas empresas importantes de acá. Fue un momento que te desbordó y dijiste, no, 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 nunca pensé que me iba a pasar esto. No, la verdad que no, no. Nunca en ningún momento imaginamos que iba a ser esto. Después, bueno, mis amigas me empezaron a ayudar. Me acuerdo que una vez, tipo por abril, nos juntamos por Zoom, nos vimos y me vieron las ojeras así desesperadas, que no daba más. Yo estaba, cosía 12 horas por día, después buscaba telas, llegaba a mi casa, me ponía a contestar redes, pedidos, llamados por teléfono, me llamaban a las 3 de la mañana. Y, bueno, entonces me dijeron una de mis amigas, Lucía, me dijo, del colegio, me dijo, Vero, tenemos que hacer un mail y que todos los pedidos vayan al mail. Después, bueno, se sumó mucha gente, amigas también de la comunidad católica, que pertenezco yo. Y, bueno, solidariamente vinieron y me dijeron, Vero, te vamos a dar una mano con esto, vos no podés más. Empezaron a contestar los mails, después ya se hizo un mail automático. Bueno, toda una cosa que me sobrepasó totalmente, porque yo no tenía ni idea de cómo hacer todo eso. Estaba pensando en algo que dijiste hace un rato también, de otras mujeres que también buscaron una vuelta para salir. ¿Se ha transformado, o se puede llegar a transformar en una salida laboral? Por ejemplo, tenemos muchas jefas de familia. Sin duda. Que tienen más de un hijo, que están solas. Sin duda, y lo fue. Sí, sí, mirá que yo recibí muchísimos mensajes de agradecimiento a través de las redes, por ejemplo, por el tutorial que yo expliqué cómo se hacían, puse el molde, y bueno, lo hice, lo corté, lo cosí en un tutorial. Y, bueno, mucha gente me dijo, mirá, Verónica, te agradezco un montón, porque esto me salvó a mí. O sea, yo fui a seguro de paro, o estoy desocupada, o mi marido está sin trabajo. Más allá de los talleres que trabajaron conmigo, mucha gente me agradeció porque empezó a hacer esto, pero porque además se dieron cuenta de la importancia que tenía, ¿verdad? Que no era una cosa solamente, bueno, es algo para comercializar y nada más, ¿no? Realmente es sumamente importante la protección que brindan. Y sobre todo, a la hora de no esparcir el virus, ¿no? Que a veces uno tiene un poco el concepto de que se pone el tapabocas para protegerse a uno mismo, pero en realidad lo usamos para proteger a los demás. Está claro. ¿Cuál es el correcto? ¿Cómo se lava correctamente un tapabocas? Porque estos son lavables, obviamente. Sí, obviamente. Y me imagino que cada uno lo estará haciendo como le parece y quizás lo estamos haciendo mal. Claro. El lavado correcto es, nada, con agua y jabón. La gente me pregunta si los puede lavar a máquina. Sí, los pueden lavar a máquina. Agua y jabón de lavar ropa o jabón en barra, tipo, bueno, no quiero nombrar, pero cualquier jabón en barra, sí, de lavado. Y bueno, bien lavadito, se lava por fuera, por dentro, se enjuaga bien, 20 segundos, 30 segundos de enjabonado, igual que las manos, ¿verdad? Y después se cuelga y ya se deja secar. Y bueno, obviamente, cada vez que uno lo usa, que sale a la calle, que tiene varias horas puesto, lo tiene que lavar, ¿no? O sea, no es la idea usarlo varios días sin lavarlo. Porque además del coronavirus, o sea, también pueden haber otros microorganismos patógenos que pueden estar en el tapabocas. Sí, uno a veces ve los tapabocas descartables, ¿no? Y vos que estuviste en la calle haciendo notas, y esos tapabocas, uno dice, este tiene por lo menos 10 días de uso, porque lo ves además gastado. Esto no está protegiendo nada. Es para un rato, de hecho. No es lavable. Porque es impresionante, perdóname que te interrumpa, cómo se ha hecho campaña por el uso del tapabocas, ¿verdad? Pero no del cuidado del tapabocas. Bueno, eso es nosotros también. Es parte de la salud. En las redes también enseñamos cómo había que usarlo, hasta cómo había que ponerlo, que había que tomarlo de los elásticos siempre. Hay que proteger mucho la parte interior, digamos la tela interior, que es la que va a estar en contacto con la boca y la nariz. Y bueno, dimos algunas instrucciones, pero sí, es sumamente importante. Y el tema de que fueran lavables, que los primeros con TNT tenían una durabilidad mínima de 30 lavados, que eso era algo que a mí me importaba mucho. O sea, probé, hice bastantes pruebas, porque quería que la gente lo pudiera usar un mes, darle 30 lavados y solamente pagando 50 pesos, cuando un descartable en aquel momento te lo cobraban 80, ¿no? De pronto ibas a la farmacia, uno descartable te salía 80 pesos. Entonces, nada, yo quise hacer ese a 50 para que se pudiera usar un mes entero. Y bueno, obviamente estos que son de tela duran mucho más, se lavan bien con agua y jabón cada vez que se usan y duran muchísimo más. Y es importante mantenerlo limpio, reimportante. Ahí en el Zócalo tenemos el Instagram, tapabocasolidario.uy, y los pedidos son ahora solo por mail, ¿verdad? En realidad, mira, como todo ha ido variando y después, obviamente, la demanda inmensa que teníamos bajó, por suerte, porque yo si no iba a colapsar. También mis amigas, bueno, volvieron a sus trabajos, mucha gente está ya encaminada en sus rubros. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tomar los pedidos por redes sociales. Tenemos el Instagram, que es tapabocasolidario.uy, y la página de Facebook, que es tapabocasolidario.uy. Y, bueno, a través de las redes nos pueden hacer los pedidos o pueden dirigirse directamente al local. Bien, muy bien. Que también están los horarios y todo, la dirección y los horarios en las redes. ¿Qué pasa con la gente del interior del país? Le enviamos. Le enviamos. Hemos enviado muchísimos al interior del país desde el principio. Le enviamos por una agencia y lo llevan. En un momento incluso nos dieron envíos gratis en el momento que más se necesitaba. Entonces, mucha gente pudo tener sus tapabocas y que el envío fuera gratis, ¿no? Si lo solicitaba. Y, bueno, ahora ya, claro, la demanda ya es otra cosa. O sea, nada que ver con los 14.000 por semana que me pedían en su momento. Yo no puedo creer. ¿Cuál fue el pico de pedidos? Y, bueno, fue más o menos... Sí, fue por abril más o menos, sí. En abril, finales de abril, que ya la gente había tomado conciencia y que ya por ahí empezaba a salir más. Porque, claro, cuando yo... Yo nunca paré de trabajar. O sea, yo me preparé para hacer la cuarentena en mi casa para quedarme... Cuarentena no, quedate en casa. Y, bueno, al final nunca dejé de trabajar y trabajé mucho más. Entonces, realmente parecía como ciencia ficción. O sea, salías por Montevideo, yo recorría talleres o casas de telas que son medio lejos y eso, y no había nadie. O sea, no te cruzabas ni con autos, ni con gente, nada. Era tremendo, Montevideo. No, me imagino que en esa época, en aquel momento de mucho trabajo, Verónica se acostó a dormir. Había escuchado a la máquina de coser. No, dormía. Viste que son esos sonidos que te acompañan. Sí, obvio. No, los ves cuando estás cosiendo, viste, cuando te acostás y a Natalia, la chica que trabaja conmigo, le pasa a veces. Que se acuesta, cierra los ojos y ve los tapabocas. Después empezamos a ser como más industriales también. Entonces se hacen como en línea. Es que además, yo que pude conocer el taller, Vero tiene su local a la calle y detrás el taller... Esto es un penthouse, el taller es chiquitito. Me acuerdo que dijo, ay, disculpen, pero miren que son estos, somos nosotras dos, estas dos máquinas y estaba lleno de telas y tapabocas. Y ahí, miles y miles y miles, Vero. Y vos que no lo viste después, después fue mucho peor. Ya colonizamos la parte de adelante porque el showroom estaba cerrado, así que adelante también al rollo de tela y TNT por todos lados. Y bueno. Sí, no, en ese momento ni dormía, Cairo. La verdad que eran las cinco de la mañana y yo hacía así y pensaba, ay, hoy tengo que entregar tres mil, ¿cómo voy a hacer? Y quién me va a entregar y este taller me va a mandar y aquel lo tengo que ir a buscar. Felicitaciones por tu trabajo, por la solidaridad como bandera en el medio de la pandemia y en un momento en el que mucha gente se quejaba de aquellos que usaban tapabocas. Y vos, frente a esas críticas, quisiste cuidar a los demás, sacaste lo mejor de vos en un momento súper difícil para la gente que trabaja en el cine y que hablar de indumentaria y en todos los rubros porque, bueno, fue muy duro para todos. Así que, bueno, yo te felicito. Bueno, gracias. Yo pensé que, o sea, desde el principio me pareció que estaba bien y que era la forma. Y, bueno, ya hace varios meses la OMS dio marcha atrás y dijo que sí, que hay que hacerlo y también el Ministerio de Salud Pública acá, por ende. Entonces, bueno. Ibas por buen camino. Creo que me encaminé bien. Me quedé contenta. La única Pensano, diseñadora y creadora de Tapabocas Solidarios, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos con Petru y seguimos adelante con La Mañana en Casa.